Amigas y pasó lo que su papá y yo no queríamos que pasara Imagínense que nos tocó ir a llevar urgencias a nuestra hija Mírenme la cara definitivamente de cansancio que no sabía ni dónde meterme Porque ya teníamos pues en este vídeo un día sin haber dormido La niña tenía muchísima fiebre y era exactamente los mismos síntomas que nosotros ya habíamos tenido anteriormente Y pues no habíamos podido bajarle con nada esa fiebre así que simplemente quedó llevarla a urgencias Para acabar de rematar no dejaron entrar a mi esposo porque aquí todavía se siguen teniendo medidas de COVID Entonces como solamente me dejaron entrar a mí, obviamente a mi hija porque era la que estaba pues enferma Entonces imagínense la niña con fiebre, aquí en este punto todavía no se le había bajado Solas, bueno mi esposo afuera esperándonos, no habíamos desayunado Porque apenas nos levantamos como si hicieron las 5 de la mañana Enseguida comenzamos a bañarnos, a arreglarnos para irnos Y pues ya aquí que habíamos llegado esperar a que nos llamaran Primero te llaman como a triaje y ya luego de triaje a consultorio Entonces era lo que aquí estaba esperando a que nos llamaran a ver pues qué más procedía Afortunadamente esto no estaba lleno, normalmente pues recuerdo haber visto las urgencias mucho más llenas Pero pues no, esta vez o no sé si era por la hora a la que fuimos Pero todo estaba tranquilo Nos atendió una doctora súper linda, se nota que le gusta su trabajo Y la verdad es que sí, en estas situaciones gracias a Dios nos han tocado muy buenas personas Les cuento que le revisó lo que fueron sus latidos, pues los signos vitales en sí Ver que no tuvieran las amígdalas inflamadas Y además de eso le mandó unos exámenes, un unicultivo y uno de sangre Para ver que pues todo estuviera bien Ya dependiendo de cómo salieran los exámenes Pues decidía si nos íbamos a casa o nos quedábamos Solo quedaba esperarlo Amigas les cuento que acabamos de salir Todo salió muy bien, gracias a Dios Ya la niña pues no le siento fiebre, ya está fresquecita Le mandaron exámenes de sangre para verle la hemoglobina También un unicultivo que salió muy bien, gracias a Dios No tiene infección urinaria Todo le salió muy bien, gracias a Dios Aquí estamos parqueados esperando que mi esposo pueda reclamar unos medicamentos Por allá atrasito Y ustedes saben que esos procesos se demoran mucho Tanto para que la atendieran Como ahora esperando los medicamentos y así Ignoren que se escucha un poquito el ruido Porque estamos en una carretera Entonces bueno, por eso Les cuento que tengo el labio así reventado Porque recuerden que yo acabo de salir Hace no mucho de lo mismo que ella tiene ahora Entonces pues por eso la fiebre me reventó el labio Pero bueno amigas, ya dentro de todo yo me siento mejor Y esperando para ella ya se le quite pronto esto Porque de verdad que ha sido uno tras otro Si me quedo en silencio es porque pasan personas Entonces me da cosita que vuelten y que se dé cuenta que estoy grabando Les cuento también que no dormimos absolutamente nada Yo no sé ni siquiera como estoy aquí normal Pero no hemos dormido absolutamente nada Desde como las 11 de la noche que sentí que la niña tenía fiebre Hasta ahora O sea, no fue toda la madrugada poniéndole pañitos y así Dios mío yo tenía un sueño y se me cerraban los ojos Y horrible Pero bueno ya gracias a Dios Pues esperando ya Todo mejor amigas Igual yo les voy mostrando, les voy contando Cómo vamos a ir pues llegando las cosas Amigas ya llegamos a la casa hace ratito gracias a Dios Ignoremos el peinado que tengo Pero bueno ustedes entenderán Miren, preparé unas tajaditas con queso Ese va a ser el almuerzo Y ese arroz también Pero no se me antoja para nada Así que bueno voy a comerme esto Mi esposo por ahí también está almorzando Y mi hija está durmiendo Le hice unas sopitas a ella Y pues eso es lo que ella va a almorzar Pero voy a esperar que pues se levante Y bueno amigas Almorzar para agarrar fuerzas Y ahorita echando un sueñito Porque la verdad es que estoy cansada Y bueno amigas A coger fuercitas La verdad es que no les grabé más ese día Simplemente me dediqué a dormir A descansar Porque yo solamente me ponía a pensar En que si de pronto le llegaba a dar A mi niña Fiebre nuevamente Ya yo tener un poco más Como el cuerpo descansado Y así Y de verdad que me olvidé Completamente del teléfono Y lo que hice fue descansar Hola amigas La saludo nuevamente por acá Les cuento que hayan pasado varios días Desde la última vez que les grabé Ya regresamos a la cocina Todo bien Mi niña está súper bien Gracias a Dios Yo por aquí preparando almuerzo Lavé ropa el día de ayer Pero no se me alcanza a secar Así que la volví a abrir hoy La ve otro poquito pues a mano Y pues ya recono una parte para doblarla Quiero ponerla pues al tanto Todo está bien Gracias a Dios Y bueno De almuerzo estoy preparando Pescadito frito Con arrocito Tengo en mente una ensalada Pero voy a ver Porque no he comprado verduras y así Entonces si quiero hacer ensalada Tendría que ir a la tienda A comprar verduras Pero bueno Yo les voy contando Amigas no sé si soy yo o qué Pero no sé Ustedes no me notan la cara como diferente No sé Siento que Esa Esa enfermada que nos pegamos Como que nos jaló definitivamente No sé Me siento la cara como diferente Además de eso Mi esposo también se ve diferente Como si hubiese bajado de peso No sé O nos digan ustedes en los comentarios ¿Será que son idas mías? O de verdad se me ven la cara Un poco Diferente Como más jalada No sé Locuras o no Pero bueno Déjenme en los comentarios a ver Y bueno amigas Por ahí ando fritando los pescados Como les dije Mi niña está en el colegio Todo bien Gracias a Dios Les cuento que En su colegio Le mandaron una cajita El día de ayer En donde decía Su amigo secreto Porque ya Estamos en el mes de septiembre Entonces Pues Aquí en Colombia Se celebra la monilamistad Entonces Ahí en la cajita Decía como el nombre del amiguito Y todo eso Entonces bueno Más adelante Cuando compremos el detallito Para el compañerito Y eso Pues yo le grabo Les muestro También lo que a ella Le va a tocar Y así Así que bueno amigas Ahí les voy a informar Amigas Y la verdad es que Han pasado muchas cosas Se nos ha hecho Bastante complicado Regresar a la rutina No sé Uno como que Queda demasiado cansado Después de Alguna enfermedad O algo así En general Porque pues Nos enfermamos todos Y como que Muy complicado De verdad Regresar a la rutina Les cuento Que hicieron limpieza En el patio No nosotros Pues contrataron Una persona Para que lo limpiara Y miren como quedó Ya se ve más despejadito Y bueno Quería como aprovechar Para mostrarles Eso De que ya el patio Está más despejado Y yo pues Ya terminé de lavar Lo que fue la ropa Del día de hoy Por aquí Recogí una parte Y voy a poner A doblarla Y pues Listo amigas Eso es un poco De lo que voy a estar haciendo Sinceramente Como les había dicho Muy complicado De verdad Regresar a la rutina Hasta a mi niña Se le ha hecho complicado Pararse Para ir al colegio Yo No tengo ideas O sea Cero ideas De almuerzos De verdad Espero me puedan entender Un poquito Pues la demora Por no haberles publicado Video y así Pero bueno Ya tratando de regresar De ir Grabándoles Y así pues Publicándoles Y así Pero bueno amigas Ustedes saben Yo les muestro mi vida Lo más real posible Y pues esto es un poco De lo que hemos ido pasando Y bueno amigas Pues ya no siendo más Hasta que les voy a dejar El videíto El día de hoy En verdad espero les haya gustado No olviden regalarme un like Suscribirse Si son nuevos por aquí Dejarme en los comentarios Desde donde me ven En verdad espero poder regresar A subir videos Como lo venía haciendo Tres videos O hasta dos videos A la semana Pero bueno Esperando en Dios Todo regrese A la normalidad Muy prontito Y bueno amigas Pues ya no siendo más Hasta aquí les voy a dejar El videíto El día de hoy Y nos vemos En uno próximo Bye Bye